Que no se apague las bombitas amarillas La cantamos todos Que no se vaya nunca más la retirada Lo usábamos todos Lo imitábamos Nos seguimos riendo ¿Te permites? María Cristina me quiero gobernar Las bailamos en familia Tres cosas hay en la vida Salud, dinero y amor Por eso vuelve Viví la otra vez Con María Inés y Humberto Este sábado a las 18 y 30 En el 10 El Canal Uruguayo ¡Te vas a divertir!